¿Qué es la raíz cuadrada? Este es el símbolo de la raíz cuadrada, la raíz cuadrada es un número que al multiplicarse por sí mismo me va a dar un factor, vamos a ver la raíz cuadrada de 25, dos números, un número que al multiplicarse por sí mismo me da 25, va a ser 5, 5 por 5, 25. También lo podemos considerar como el área de un cuadrado, tenemos el área del cuadrado, recordamos que para sacar área necesitamos lado por lado. Si ya tengo el total del área, ahora necesito descubrir cuánto va a medir un lado, vamos a ver acá, el área son 25, este lado sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ahora sí sería 5 por 5, me va a dar 25 que es el área. De esta manera también podemos sacar la raíz cuadrada de un número exacto. Vamos a ver el número 9 también, raíz cuadrada de 9. Que el número multiplicado por sí mismo me da 9, podemos ver, 3 por 3 me da 9. Y así vamos a ir sacando cada una de estas raíces, espero haya quedado claro, cualquier duda ya saben, estoy a sus órdenes. Hasta pronto.